Y miren, Javibis, ¿estás celoso? Mírenlo bien, Javibis, miren esa lengüita. Buenas mediodías por acá, por el Emirato Sharjah y Dirán. Ay, mi madre, pero esta se mudó para... ¿para dónde? Porque esto no tiene ni pinta de Dubái, ni de los Emiratos, ni de nada. Caballeros, ahora les explico. Bueno, déjenme primero enseñarles este perrito, este perrito chiquito que me encontré aquí. Oye, perrito, hola. Diles, Javibis, hola. Hola, pobrecito, mira un perrito. Un perrito, caballero. Les voy a enseñar más animalitos y les voy a explicar sobre este lugar. Aunque sea hoy un video chiquito, vamos a ver, pero les voy a explicar. En mi canal van a ver cosas buenas, cosas raras, cosas feas, pero de todo. Aquí yo no les escondo nada. Este perrito no me deja caminar, Javibis. Oye, perrito. Bueno, decirles que... Ay, mi madre. Que estoy en una de las tantas granjas que hay acá en Sharjah. Paneles solares y todo, porque ya también ha llegado la luz, el agua, o sea, lo que es la electricidad y todo aquí. Cosa que hace apenas unos añitos no existía en estos lugares. Entonces el gobierno, estos terrenos, se los dio a los locales de este país. Y ellos, en vez de casas, lo que han construido son pequeñas granjas, unas así al lado de la otra. Mira el perrito como me sigue. Cada dueño, pues como granja al fin, tiene los animales que quiera. Yo visité esto acá hace años ya. Tenían hasta camellos. Porque esta familia, de Dios lo tenga en la gloria. El señor, viejito, papá de una familia local muy querida, estaba muy enfermito de los pulmones y apenas murió. Esta es su finca, bien grandota. Voy a estar mostrando todo. Este es un carro súper viejísimo que el señor jamás quiso vender. Y siempre, simplemente, lo paró acá, en su granjita. Y bueno, hoy recordándolo estábamos, vinimos a visitar su lugar. Ven perrito. Perrito, ya no me sé tu nombre. No viene. Deja ver, caballero, si el carro se abre. Es muy viejito. No. Espérense. ¡Sí! ¡Oh, pobrecito el señor! Nunca lo quiso vender, caballero. Este es un ícono. Miren. ¿Saben que en este país cuánto pagan por autos viejos? Cada vez que digo que soy cubana, ellos lo primero que piensan es en los carros viejos de Cuba. Porque les encantan y son carísimos los carros viejos acá. Así que si ellos se ponen para remodelarlo y venderlo, pueden. Pero es un recuerdo de viejito. Antes he cargado lo que es comida para los animales y eso, aquí atrás. Así que, bueno, pues les seguiré mostrando. Miren, perrito, siga el caballero. Caballero, según me dicen, este carrito es del 80, del 80 y pico. Pero si ellos quisieran remodelarlo, aquí en este país se venden bien caros estos carritos viejos. Se los juro. No me puedo montar adentro porque tiene mucho polvo, Javius. Pero miren esto. Esto es una joya. Un legado del viejito que él nunca ni estando vivo quiso venderlo. Y mucho menos ahora. Caballero, también me dicen de que esta camioneta tan antigua que es, pues el petróleo, o sea, la gasolina no la tiene ni por acá ni por allá. Sí, ¿no? Aquí abajo, caballero. Miren eso que curioso. Es acá donde va la gasolina. ¿Ven? Miren cómo estoy de sucia. Y logré abrirlo, caballero. Tiene olor a gasolina. Miren, por ahí era donde echaban la gasolina de este carro. Luego le ponían el asiento arriba. Un poquito difícil la situación, obviamente. No había la tecnología que hay ahora. Pero les enseño que por ahí no se echa, sino que se echaba acá la gasolina. Le ponían la silla y a vaciar. Este lugarcito aquí donde almacenan lo que es la comida de los animalitos. O sea, cosas que sean en grano y eso. O sea, la familia ahora, aunque el señor no esté, se encarga de seguir con la granja en orden. Oye, no te como mi pantaloncito. Papi, yo no sé si es papi o mami. Vamos. Dale. Vamos. Les digo que la granja del señor es bien grande. Mira este cómo saltó. Oye. Ay, caballero, no hay nada que me guste más que estos paseos. Aunque sea así, en el fin del monte adentro. Hola. Hola. No voy a meter los cuernos. Esta gente aquí son los que el viejito le pagaba. Que ahora la familia es quien lo hace para que... Tenga en orden la granjita. ¿Qué pasó? Oh, miren esto, caballero. Parecen pandas. Ahora las voy a agarrar. Espérense. Miren cuántos tienen, moshallah. Miren, caballero. Yo acá traje a mi mamá cuando vino. Ha cambiado mucho esto. ¿Qué pasó? Oye. Hola. No, no quiere. Bueno. No te cargué a ti. Uy, miren, Javibis. Esto es una maravilla de Dios. Ay, mi madre. Miren esto. ¿Estás celoso? Miren su corazoncito. Hace tic, 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 tic. Mírenlo bien, Javibis. Miren esa lengüita. Me encantan los paseos así donde hayan animalitos, donde estén bien cuidados, que no estén en la calle tirados. Ok. Ven. Te voy a coger la tic. Ven, mami, ven. Oye, ven. No quiere. Ok, no, no. Deja que ellos coman en paz. Es la hora de comer. Es mediodía. ¿Qué quieren ustedes? Cuando yo me acerco, no vienen. Cuando me voy, vienen. Ah, ok. Wait. Ya voy para allá. Espérense. Es la hora del almuerzo. Miren las vaquitas, los terneritos. Caballero, voy a entrar. Miren. Miren eso ahí. Debe ser el papá. La mamá debe ser una de las tres o a lo mejor tiene tres esposas. Sí, el toro tiene cuatro esposas. Y un hijito por acá. Hola, hola, no se vayan. Hola. Este lugar ha cambiado bastante. Lo han como que abierto. Antes era un lugar así que tú entrabas. O sea, todo lo que es aquí, nada de esto estaba abierto. La granjita tenía lo que es el pasillo y tenía entonces animales por acá y animales por este lado de acá. Pero yo veo que han ampliado. A lo mejor los lugares que ellos tienen rentado ya no los rentan. Ven, ven esas ropa que están allá, son de los mismos trabajadores que ellos viven aquí. Y ese es el bañito de ellos, se les paga obviamente por estar acá y entonces ellos viven sin pagar renta, entonces les dan comida, o sea, la familia de la familia de esta amiga mía. Entonces les dan un lugarcito aquí que ellos son felices con eso. Hay personas en este país que nacieron para ese tipo de trabajo y son felices fuera del país suyo, cogiendo su salario y viviendo así en un lugarcito donde les gusta. Que solamente tienen que darle comida a los animales y ya se quedan acá sin tener que ir a la ciudad, sin tener que gastar en nada. Javibi, déjenme decirles que como este, por ejemplo, creció en la casa de esta familia hace apenas poquitito, estaba vivo el señor. La mayoría de los animales que están acá no es que lo hayan comprado y los hayan metido aquí. Sino que ellos los han visto nacer, los crían como granja al fin, pero no como en otros lugares también, compran por afuera, entonces meten los animales adentro en la granja. No, el viejito era muy dedicado a sus animales y entonces él lo que hacía era de que, por ejemplo, la pareja, varias parejas de animales, asistirlos en el parto, después de chiquitos criarlos, como estos que ven por acá. Hola, hola. Hola, rebaño. ¿Qué pasó? ¿Por qué me miran esos chivitos con esos ojos? Vengan, vengan. Ven. Ven, ven. No tengan miedo, chicos. Ven. Yo quiero tocarlos. Yo quiero tocarlos y cargarlos. Ven, papi. Ay, mira. Tú eres bueno, rubio. Un rubio. Un rubio, un mulato, un negro, mestizos aquí y blanco. ¡Mira, este está meando! ¡Mira! No se vayan. Ok, chiquitico. Ok, ven. Ven tú. Tú ven. No se vayan. Ok, aquí. Mira, aquí. Se fueron a dormir. Miren, por allá también tienen zona de descanso. Mientras que no hayan otros animales, pues tienen ahí. Les voy a enseñar. Espérense. Ven. Por acá. Caballeros, hay varias. Varias. Miren, por allá tienen gallos y cosas. Lo que pasa es que yo no quepo por aquí. Y pueden, mientras no hayan otros animales, estar descansando acá adentro. Bueno, ya. Coman. Coman tranquilitos. Bye. Bye. Ahora, voy a estar entrando por acá. Uy, caballeros. No, pero es que yo no quepo. Uy. Voy a estar entrando por acá. ¿Qué fue lo que le enseñé? Desde allá que no cabía. Por aquí tampoco cupe, pero bueno. Entonces, miren, este que pelúo. Uy. Hola, no se vayan, chicos. Ninguno me quiere. Yo quiero cargarlos, Javis. No se dejan, tienen miedo y no los quiero asustar. Mira, ven, papacito. Todo esto está así dividido. Hay muchas por allá que trataré de enseñárselas por afuera. Cada persona tiene su granja con su número. Quienquiera puede hacer en su terreno lo que quiera. Pero, usualmente, en este terreno de acá, todos son granjitas y granjitas, una al lado de la otra. Esta toda le pertenece a esta familia amiga mía. En este terreno de acá, todos estos animales que ven acá, obviamente, además de criarlos, ellos lo venden. No es que sean mascotas. El día del cordero, que es otra fecha importante en el Islam. Y entonces, mucha gente compra estos chivitos para esa fiesta. Ya ustedes saben, para comer. Dejen ver qué más les enseño. Están en remodelación. Ah, mira, ahora están comiendo. Todos están en fila. Uy. Uy. Ese fue un beo que se tiró un peo. ¿Qué fue eso? Miren ese chiquito de allá. Lo quiero coger. Lo voy a agarrar ahora, espérense. Dejen ver si se deja coger, porque este es más chiquito. Ah, no, chiquito, pero son un lince corriendo. No se dejan coger el caballero. Qué precioso. Yo quería tocarle al toro y a las vacas. Antes tenían hasta camellos. Imagínense, les hago una historia. Mi mamá cuando vino, el señor tenía dos camellos. Y había una camella tan regorda que el señor juraba de que la camella estaba embarazada. Recuerdo que mi mamá regresó a Cuba. Seguía preguntándome, por fin parió la camella. ¿Qué sabía yo? Si yo vine un día con ella, como ahora vengo y ya no vengo más. Y entonces hasta que le pregunto al viejito, que en paz descanse. Le pregunto, ¿y al fin la camella? ¿Cuántos camellos tuvo? ¿Cómo es la cosa? Dicen, ¡hombre! La camella no estaba embarazada. La camella lo que estaba era gorda. Y la vendí. Creo que fue lo que me dijo. Entonces ahora al parecer no hay camellos. No hay camellos, ¿no? Déjenme ponerme los espejuelos porque ya les digo. Como siempre estoy así, así, así con los espejuelos en la cabeza. Esto que cosa es. Hay bastante, vamos a hablar de bastantes animalitos. Vamos a ver qué más les enseño. Esperen, hay que salir otra vez por la puerta. Mira, pero como comen esta gente, desde que oye que están comiendo. Mira, hola vecina. Ay mira, se fue. Estaba parada así, con el balcón en Cuba. Mirando así, creo que hay de nuevo. Esta, esta, la mulata esta. Yo creo que tú eres chismosa. Ven acá, ven, mira. No hay nada que yo les pueda dar que vengan, ¿cómo oyeron? Espérense. Miren lo que tengo. Ah, ahora sí vienen. Ve, eso es lo que tenía que haber hecho desde un principio, caballero. Ay, pero es muy poquitico. Espérense, no me muerdan. Uy. Coman. Coge, mira, mira. Esta vecina es chismosa. Ay, 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 esa lenguita. Ok, espérense. Coge, espérense. Coge, papi. Cojan, cómanselo. Ah, están esperando que se lo echa aquí. Cojan. Cojan, caballero, cojan. Cómanselo. Dale. Pobrecito. Terminaron ayer de ellos y ahora todo el mundo se ha fajado aquí por un poquitico de eso. Jajaja. Jajaja. Mira. Tienen marcas y todo en las orejas. Numeración. Bien. Pero no se fajen. Coman sin fajarse. Antes también habían caballos. Ven, caballero. Están todos, están todos organizando y renovando el lugar. Después, si puedo, los traigo un día cuando vean todos los compartimientos más organizados. Pero tocó venir hoy y dije, bueno, ¿por qué no se los voy a enseñar? Para que vean que en Charja, ya sea así desorganizado o organizado, existen este tipo de lugares. Entonces, familias que no quieren ciertos muebles. Miren el perrito ahí todavía. ¿Dónde está? Es un chiquitito que no lo veo. Familias que no quieren ciertos muebles. Entonces vienen y se lo regalan este tipo de granja y eso. O ellos mismos, quizás no lo quisieron. Lo trajeron para acá. Esta cantidad de cosas que yo tengo puesta, caballero. No tenía pensado venir acá, les digo. A otro lugar también tenía pensado ir. Te cuento que ya fui. Y entonces sabía que iba a ser un día de ajetredo y eso. Y entonces no quise tampoco estar con toda esta ropa sin la valla por encima. Porque a veces no me siento bien muy colorida. Entonces con pantalones y t-shirt en la calle de día. Entonces miren. Aquí también hay asientos de lujo. Pero no es un lugar de lujo, lujo, lujo porque ninguna granja es de lujo. Pero se verá ahora cuando terminen de organizar el lugar y de arreglarlo y de renovarlo. Se verá mejor de lo que es ahora. Miren, miren, miren. Por ahí viene el perrito. Por ahí viene el perrito. Hola. Tú sí me quieres, papi. Tú me quieres mucho porque tú viste que yo no te hago daño. Por eso tú me quieres. Oye. Ay, la lengüita. Tú sí me quieres mucho. Ay, mi madre. ¿Tiene hambre ese perrito? Espérate. 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 Debes dar a los pobres, a los necesitados, algo, ya sea dinero, ya sea comida, agua, algo que Dios vea según también tu perrito está loco por subirse, ven, si fuera un gatito ya estuviera arriba, por eso a mí me gusta, más los gatitos que los perros. Según tu presupuesto siempre es bueno ayudar al prójimo, pero especialmente en el islam cuando te compras algo nuevo, una casa, un carro, una granjita, algo de valor, pues debes de dar como sadaqat. Entonces yo estuve comprando comida, obviamente que no lo voy a enseñar, ni firmé tan siquiera cuando se lo entregué, edificios que están construyendo y yo lo que hice fue que me paré allá y a cada grupito de trabajadores les di varias bolsas, que adentro tenían biryani, arroz típico de acá, con pollito, su salsa, el yogur como están acostumbrados a comerse, estos me están mordiendo y comiendo los tenis caballeros, ay no, entonces se los dejé allá. Ya mi corazón caballero se sintió tan liviano porque es increíble, miren, miren es increíble, si una persona necesitaba, cuando le ayudas con algo, esa persona tú ves la sonrisa en los labios, tú ves la manera que te agradecen y la felicidad, pues yo les digo que de esta parte de acá, la persona, en este caso yo, que los ayuda, este lado de acá, lo que se siente de felicidad es, yo creo que tan grande como la del lado de allá, que está recibiendo la ayuda, o más. Yo me sentí tan bien conmigo misma y con Dios, se los juro, vaya, se los juro por mi madre, de corazón. Entonces en el momento que les das la ayudita, ya sea lo que sea, yo en este caso comida, perdón, estaba arreglando la cámara, pues, ay mi madre, yo estoy llena de arena, menos mal que esto es arena y no es tierra colorada como en Cuba. ¡No me muerdas, chicos! En el momento que tú les ayudas, tú le dices, no, mira, me está mordiendo duro, espérense. Ok, súbete, si lo que quieres es subir, súbete, pero no jodas, no, no te fajes. Perdón, corten, en mis videos siempre hay algo. Entonces, caballero, pues, ¿dónde iba? A ver, que se me olvidó. Espérense. Ah, en el momento que les das la ayudita que les vas a hacer, lo que sea, lo que sea, según tu presupuesto, pues, tú les dices el motivo. Si es para una persona que murió, pues, le dices, por favor, pueden leer, que es para un muerto, entiende, para que Dios lo tenga mucho más en la gloria, que esté su alma feliz y en paz y tranquilidad. Tú les dices a la persona que vas a ayudar, solamente quiero de ti esto. Entonces, en el caso mío, yo les dije que, bueno, porque tengo un carrito que me compré, por favor, manténganme en sus oraciones y esa es mi gratitud con ustedes. O sea, es una ayuda mutua. Caballero, menos mal que me puse hoy una valla. No, 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 esto no es posible. No, no, oye, no, ya. Una valla toda rota hoy, porque mira, todos los hilos me los está sacando. Digo, no, tú eres muy malo. Cogió confianza el perrito. Entonces, nada, es una ayuda mutua, de acá para allá, de allá para acá. Yo necesito buenas vibras, bendiciones y esas personas, aunque necesiten lo mismo, también necesitan un pequeño platito de comida, un vaso de agua, un lo que sea con que los puedas ayudar. Cosa que no solamente se hace en estos momentos determinados, que bueno, es cuando más es conveniente. Pero siempre que puedas ayudar al prójimo con lo que sea, ayuda. Yo lo mismo a veces lo hago con un dinerito, con ropas casi nuevas que se me quedan, que no quiero. Y siempre tengo pendiente eso, porque sé que Dios así me va a bendecir más. Este perrito siempre me acompaña, no puede ni con su alma, porque no puede subir, pero ahora no me deja a mí subir, caballero. A enseñarles que aunque sea rústica, aquí, al lado de Akbar, la voz de la oración. Y ven aquel numerito de por allá, ven. Todas las, ¿se ve? Todas las granjas acá tienen su numerito. Yo luego por afuera les voy a estar mostrando. Ahora, este perrito no me deja en paz, caballero. Espérense, porque con todas estas cosas, ¿cómo yo puedo ir, caballero? Este perrito no me deja, les enseño por afuera. Ahora, rústicamente tienen aquí una salita, caballero, que aquí se sientan ellos. O sea, ser dueño de la, en este caso el viejito que no está, la familia cuando vienen, los trabajadores. El caso es que tienen aquí una salita. Pues sí, voy a subir, yo no me puedo quedar con la duda. Y aquí también estoy en el cuartico rojo de la granja. Ahora sí me puedo quitar los afuera, abuelo. Ven, es una cosita rústica aquí, caballero. Ya les digo, organizada o no organizada la granja, como granja fin, lo que se van a encontrar. Este tipo de cosas y bastante hay, que mira que en mi casa en Cuba no hay alfombra. Y mira que hay alfombra, en la granja. Ay, entonces como el clima está bueno, este tipo de aventuras se pueden hacer en estos tiempos. Y pobrecita la familia también está súper que recordando al señor. Y bueno, así es la vida. Unos se van, otros vienen y quedan, queda su legado. Los recuerdos. Ahora me voy a bajar de acá, a ver si no me despingo todo, agallero. Qué mal ha hablado esa cubana, no, no la soporté. Ay, espérense. A ver, ustedes saben qué, yo quiero montarme adentro de ese carro. Será que no tiene mucho polvo y me siento. Como me gusta inventar. Ay, me quería montarle en esas gomitas, caballero. Miren. Todo eso acá adentro es el señor. Para allá atrás, bueno, ya se las enseñé. Entonces, de aquí para allá, los dueños son otros y otros. ¿Ven? Sí, la bandera de los Emiratos, para que no se piensen que estoy en Haití. ¿Dónde están los números? Ah, ahora les muestro. Como cada... Como cada granja tiene su número. Esta del señor es la granja número 61. Por allá, la número 60. Y así, todo este poblado acá, son granjas de animales, lo que hay en el Emirato Charcha. Ay, miren esa sopa ya, caballero. Y ya nos vamos. ¿Ven? Esta tiene el número 77. Todas las granjas de acá, el gobierno se las dio a los locales. Miren por allá cuántas están bien. Bueno, ya está lleno de granjas. Entonces, ahora en la que estuve del señor, la están remodelando. Todas las granjas acá con diferentes estilos. ¿Ya ven? Y la pueden remodelar cuando quieran. Por acá también hay. Hay muchas granjas. En este lugar es... Es famoso por las granjas de Charcha. Panel solar. Cosa que no había antes. ¿No ven que estamos bastante apartados de lo que es la ciudad y la carretera? Por allá ven que hasta el gobierno, los basureros vienen a recoger la basura de cada granjita. Y está todo limpecito porque es que el gobierno dio estos terrenos. Y entonces ellos, los locales, hicieron sus granjas acá. Muchas de estas granjitas las han dado recientemente. Y pues por eso entonces es que ahora esta granjita en que yo estuve, que es súper vieja, que hace muchísimos años se la dieron al señor. Quieren renovarla y ponerla como alguna de estas granjitas que más bien los dueños, además de tener animalitos dentro, las usan para... Estas, sino para... A ver como les digo, para sentarse una tarde de té adentro, para... O sea, más limpiecita, más organizada. ¿Qué es lo que quieren hacer ahora estas personas en esta granja donde yo les enseñé que es una granja súper vieja de hace muchísimos años? Quienes las han recibido ahora, pues la han hecho más bonita, me cuenta esta familia. Y sabe Dios lo que quieren hacer, unas más cuartitos así, más salitas donde poder sentarse. Te vas a encontrar granja que sabes que va a ser visitada por la familia muchísimo más, va a sentarse, va a llevar a los niños y eso. Y obviamente pues las tienen arregladitas y más organizadas porque saben que familias van a venir diariamente y no solamente el trabajador y los animales. Pero en este caso, en la finca que yo estuve solamente era el trabajador. Los animales, el viejito que venía solo y ayudaba a los trabajadores, les gustaba, era su lugar de paz y tranquilidad. Pero no un lugar familiar, entonces ahora parece que quieren hacerlo de una manera más bonita. Y vamos a ver, ya les enseñaré un día si ponen lucecitas y cosas, que eso es lo que yo quisiera que hicieran acá. Pero usualmente esto acá es de animales, son granjas. Ya les digo, fincas de otro tipo de estilo están en otros lugares. Miren, como les dije, Esta es la puerta de seguridad que te pregunta, te pregunta a cuál granja es la que tú te diriges. O sea que hay seguridad tanto aquí en la entrada como por los caminos. Entonces, ya con este gatito acá que llegué a casa de las amistades mías, voy a despedir el video, voy a hacer un video chiquitito. Me voy a estar despidiendo, me voy a estar despidiendo, hasta un próximo vlog. Miren a este gatito. Oye, pero quién es animalera como yo. ¿Quién es animalero acá? Díganme. Porque yo adoro a los animales, así que... Ok, ay, miau, miau, no quiere. Javi, hasta un próximo video. Bye. Bye.